Bueno, por fin vamos a comenzar con un debate que llevamos retrasando un año. Y, ante todo, quiero recalcar que lo que hoy debatimos aquí es si aprobar o no aprobar un dictamen elaborado por un letrado de esta Cámara. Es decir, se trata de un trabajo técnico elaborado por un funcionario que no entra en valoraciones políticas, sino que se limita a verificar que la ley actual se cumple. Es decir, que las declaraciones actuales de los diputados no incumplen la actual ley. Por tanto, creo que debemos aprobar este dictamen. También creo que es cierto que es necesario modificar dicha ley para que no ocurran casos que han ocurrido en el pasado, como los de Trillo y Pujalte, que desde luego son casos indignos y que son intolerables. Ahora bien, para modificar la ley y para llegar a acuerdos, es necesario, obviamente, hacerlo a través del procedimiento legislativo, que no es el entorpecer que se apruebe este dictamen, que no es discutirlo continuamente en la Comisión de Estatuto del Diputado, que es una comisión que carece de capacidad legislativa. Por tanto, yo les invito a aquellas personas que quieran modificar la presente ley a alcanzar acuerdos para traer una nueva legislación. Fíjense, la actual ley, que rige las actuales incompatibilidades, entraron en vigor por la ley 8-91, que es una ley del Partido Socialista. Yo entiendo que desde el año 91 hayan ustedes podido cambiar de criterio. Lo que no puedo entender es que en 26 años no hayan sido capaces de traer una iniciativa legislativa a este Parlamento para efectivamente modificarlo. Y han tenido ocasiones, no solo estos 26 años, en las que ustedes podían haber traído efectivamente una proposición legislativa, sino que se presentaron otras a raíz de propuestas de otros grupos. El día 25 de enero del 2011, en concreto, Izquierda Unida trajo una propuesta para dotar de carácter exclusivo a la actividad parlamentaria. En ese momento, el señor Fernández González, el portavoz del Partido Socialista, en esta misma Cámara, tildó dicha propuesta de populista, errónea, perjudicial para la buena salud del Parlamento y acusó a Izquierda Unida de querer convertir la actividad parlamentaria en un oficio. Ustedes votaron que no. En concreto, señor Sauquillo, que es usted quien ha manifestado esto en la Comisión de Estatuto del Diputado, ya estaba en esta Cámara y votó que no a dicha propuesta. En octubre del año 2016, volvimos a abrir el debate sobre la LOREG, que es precisamente la ley que regula las incompatibilidades. Y ustedes no presentaron ninguna enmienda en este aspecto cuando pudieron haberlo hecho. Solo vieron el problema meses después. Ahora bien, a pesar de todas estas ocasiones perdidas, nosotros les invitamos a presentar una iniciativa legislativa, porque creemos que es necesario modificar la legislación. Porque efectivamente este no es un tema banal. Porque las incompatibilidades se establecen precisamente para proteger la gestión pública, para evitar que se confundan los intereses privados con los públicos y para impedir, al fin y al cabo, formas de corrupción legal. Por eso, nosotros siempre estaremos de acuerdo a legislar en este sentido. Y le proponemos aprobar una ley con tres premisas. La primera, que contenga una regulación clara y estricta con códigos de conducta... Un momento, señora Carreño, un momento. Es necesario aprobar una ley con tres premisas. La primera, que contenga códigos de conducta más estrictos, como los que ya tenemos en Unidos Podemos, como nuestro código ético, nuestra limitación de salarios o nuestra renuncia a privilegios. Es necesario también articular mecanismos de control. Porque, ¿tiene usted alguna garantía de que los diputados socialistas, los únicos que no han sido tachados en medios públicos de estar incurriendo en incompatibilidades, no hacen ninguna otra actividad que las que declaran en sus actividades? ¿Tienen ustedes alguna garantía? Porque, miren, yo tengo aquí un contrato. Esto es un contrato de un ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista. ¿Saben quién aparece en este contrato? César Luena, diputado por La Rioja, exsecretario de Organización. Y esto, desde luego, no figura en la declaración de actividades. Con lo cual, sin mecanismos de control que nos garanticen que lo que dicen los diputados es cierto, no hacemos nada. Y para ello es necesario cambiar el reglamento. Por último, No basta con impedir que se reciban remuneraciones de carácter privado mientras está en el mandato. Es, desde luego, necesario que esta regulación vaya más allá del mandato. Porque en este país lo que es necesario regular son las puertas giratorias. Porque hay montones de cargos públicos que están en empresas energéticas y que han accedido a esa posición precisamente por ser cargos públicos. Y eso sí que es una verdadera confusión de intereses públicos y privados y una verdadera corrupción de manera legal. Por tanto, yo le invito a regular de manera conjunta. Lo que, y finalizo con esto, lo que no es desde luego digno es que usted vaya de periódico en periódico acusándonos a todos de ser lo mismo, tildándonos a todos de ser lo mismo y vertiendo sospechas sobre compañeros que tienen actitudes honradas. De compañeros como, por ejemplo, Juan Churalde, al que se le ha acusado de estar en situación de incompatibilidad por tener dos placas solares de autoconsumo cuando es un ecologista reconocido y solamente está obrando de manera coherente. O también es indigno... Vaya concluyendo, señora Carreño. O también es indigno acusar a Diego Cañamero que continúa a día de hoy dado de alta en el régimen social agrario precisamente porque ha querido renunciar al régimen de la seguridad social del Congreso para que el día que se jubile seguir cobrando 650 euros al mes que es la pensión que le corresponde a un jornalero. Ojalá tuvieran el resto de los diputados de esta Cámara la honradez y la dignidad de nuestros diputados. Señora Carreño, su tiempo ha concluido. Tiene que finalizar. Por tanto, concluyo ya. Por tanto, concluyo ya. Yo le propongo que legislemos juntos porque siempre nos encontrará para lograr una legislación que sea más transparente y que aporte mejor gestión pública y más conducta ética. Pero, por el momento, apliquemos las leyes vigentes y, como dijo su ponente en el 2011, impulsemos los cambios necesarios con serenidad y rigor. Gracias.